¡Suscríbete al canal! ¿Cómo te llamas? ¿Luba y usted? ¿Luba? ¿De dónde eres, Luba? ¿De Rusia y usted? ¡Qué bien, gracias! ¿Quieres una batalla? Sí ¡Vamos, vamos! Normal no ¿Hablas español o en el mundo de verdad? Sí ¿Mucho? Sí, 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 sí ¿De modo que deberías por Rusia? Yo nací en Perú Pero viví en Rusia un tiempo Sí, básicamente ¿Tú dónde vives? Yo ahorita estoy en Los Ángeles Ah, en Los Ángeles Yo viví ahí en Los Ángeles Está muy chido acá Pero me gusta más México, la verdad Coincidencias Ah No lo creo ¡Qué gracia! ¿Y por qué te gusta México? Porque yo cuando vine a México Pues me recibió muy bonito También de qué cultura Comida y todo Pues todo Todo completamente O sea, sí te enamora La verdad De este país Muy bien, eh Muy bien, muy bien ¿Y qué haces en Los Ángeles? ¿Eras actriz? No, ahorita estoy En la semana siguiente Voy a sacar mi primera canción en español Tengo ya canción en ruso Pero voy a sacar en español Mi primera canción ¡Hala, hala, hala! ¿Eres cantante? Ahora No cantante Pero apenas voy empezando Y me da mucha pena cantar muchas veces Pero a veces De vez en cuando Pues pongo a cantar en live Pero ahora estaba comiendo Y dibujando Ah, y escribiendo Ah, mira, qué bonito ¿Tú cantas en español? ¿En ruso? Ah, en ruso Pero ahorita voy a lanzar Mi primera canción en español La siguiente semana ¡Nice! ¡Nice, nice, nice! Sí, me da ilusiones ¿Y cómo así terminaste en Estados Unidos? Ah, porque estoy arreglando Hace papeles acá Y ya luego En unos meses Ya me voy a regresar a México Ah, ya Has venido acá temporalmente Yo también vivo en Estados Unidos ¿En qué parte? En Texas De hecho, yo vine de Los Ángeles Yo vivía allá En Los Ángeles Ah, mamá Sí, sí, sí Gracias, Neida La casualidad, ¿eh? Usted Dicen acá que usted es millonario Eh, no, no, no ¿Quién ha dicho que soy millonario? Aquí dicen Que usted es millonario Dicen que tiene 30 años Dos años Y no entiendo Ya me confundí aquí Tengo 30 años y estoy soltero Oh Y también dicen que es actor No se pasa, plebe Actor No, no, no Eso sí no, gente Eso sí no No soy eso, por favor Actor no soy Pero me gustaría Está una película Pero a lo que se refieren Es actor de otra cosa Ajá Ajá La cuenta de Luvasha Y ayúdenla, por favor Ah, no, muchas gracias Que tapen ahí Que se queden con usted Ah, pero tengo 23 wins Ah, la madre Sí, es que no se borraron, ¿no? Estoy con una racha Me puedes seguir para hacer más batallas Luego cuando tenga más Claro que sí, claro que sí Claro que sí ¿Recién acabas de aprender? Sí, apenas Ah, ok, ok Vale, vale No te preocupes No te preocupes Nunca he escuchado un nombre así Luba Ah, es que mi nombre completo Es ruso Lubov Es La Amor Se truce en todas las idiomas Lubov es mi nombre completo Y Luba 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 Son como Partes como Decir mi nombre Pero no es mi nombre Pues completo Ah, ok, ok, ok Es como Ok, ok Entiendo, entiendo No entiendo nada ¿Y hace cuánto tiempo cantas? Ah, canto Mi primera canción La lancé en ruso Desde hace un año Justo en 13 de agosto Y ya desde allá Llevo cantando Vario tiempo Y apenas Empecé a cantar en español ¿Y cómo te busco en YouTube? ¿Lubasha? Mejor en Spotify Luba 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 No sé si está No lo han lanzado allá Encontré tu canal Pero claro No hay música acá Ah, ese no es Es canal viejo Luba Luba Rusa con alma mexicana Sí Ah, está en Spotify No, igual no lo encuentro En Spotify Es raro ¿No la encuentro en Spotify? No Como aquí pero sin punto Sí, literal Luba 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 No 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 me sale Qué raro Está verificada ya ¿Sí? ¿Me lo pasas por Diem? Sí, claro Para escuchar Ah, acá la gente Me está pidiendo Me está preguntando Si tienes Instagram Sí, sí, sí Tengo Instagram Que es Luba Luba Y está anclado Y está anclado En tu perfil Ah, era fácil encontrar ¿Por qué me están pidiendo Que comparta? Luba Luba Oye, pero He puesto Luba 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 En Instagram Y me salió una señora No Una señora que tiene un oso Es de Rusia Cien por ciento Luba Luba Tengo perfil del mismo Como aquí Ah, con punto Ajá A ver, a ver, a ver Es que yo ahorita estoy en la compu No veo Es que no lo encuentro No te encuentro en ningún lado, ¿eh? Qué raro No te encuentro en ningún lado Ah, pues no es No es ¿Cómo es siempre? El destino ya no quieren El destino no crees ¿Tú crees en el destino? La verdad No sé Pero en mi canción Se canta de eso Ah, sí O sea, sí crees en el destino Sí, más o menos Muy bien, muy bien ¿Te has enamorado? ¿Qué? ¿Te has enamorado? Sí, mi canción es de eso ¿De qué? ¿De que te enamoraste? Es de Se llama ilusiones Es de una persona Que se ilusiona de otra Y otra Ni sabe Que quiere en la vida ¿Y esa canción Lo hiciste en particular Por algo? Ah, sí Por un pasado que tuve Escribí esa canción Desde hace tiempo Y pues Ahorita va Sí La puede leer el primer Ese Es como ¿Será que tú y yo Éramos uno Para los Tus lados En mi frente Lo decían todo Y luego Pero en tu mente No fue conveniente Por eso olvidaste Todo tan rápidamente Tú me dijiste Quieres ser amigos Con derechos Y con eso Demostraste todo Lo que tienes en el pecho Y no se puede leerla Antes de que salga ¿Y a quién se la dedicaste? ¿Alguien? ¿A tu ex así? ¿O qué onda? Sí Es de mi ex ¿Ah, en serio? Sí, es mi ex ¿Mexicano o ruso? Es mexicana ¿Y hace cuánto Sale esa canción? ¿O no la sacaste? No, va a salir La semana siguiente Ah, entonces Es reciente Sí, esa canción Es reciente Que va a salir Y la siguiente Es un corrido ¿Al, en serio Va a ser un corrido? Oh, muy bien A lo peso pluma No, se llama Corazón Mexicano Es de México De mi vida en México Ay, muy bien Qué bonito ¿Alguna vez Has conocido algún peruano? No, la verdad no ¿Qué tal me presento? Soy el primero ¿Cuándo es su cumpleaños? En octubre, ¿tú? En julio En julio Muy bien Ya Apenas cumplí 20 años Ah, muy bien ¿Y usted? En julio ¿Qué día cumple? El 25 De octubre El 25 de octubre Ah, ya ¿Y cuánto tiempo lleva Viviendo en Estados Unidos? Ah, yo creo que 5 años Ya voy, creo, eh 5 años, más o menos ¿Es cierto que su ex es ucraniana? No, rusa Ah, ¿cómo se llamaba? Ucraniana Eh, Lisa Allá, en Rusia sí, Lisa Es un nombre muy común allá, ¿no? ¿Cómo en peruano se dice guapa? ¿En peruano? Ajá Está que Está que No, es que Guapo ¿Cómo se dice guapo en peruano, gente? Está que rica esa bebecita Está que rica esa ¿Cómo se dice la bebecita, no? Ya Churra 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 Yo creo que churra Gracias por el gorro Churra Es una bebé buena para De guapa Churra Mira, mira Me está ganando, eh En la revancha Oh my god Le ganó ¿Qué te dieron? Me dieron Una Un corazón de flores Felicidades Felicidades ¿Ya ves? La revancha, eh Me va a quitar las wins ¿Su hermano es Roberto o Alberto? Algo así No, no Ahí ya te están trolleando, ya Te van a decir un montón de cosas Te van a trollear Sí, están diciendo cosas de su perrita o perito Sí Ahí están trolleando, ya Trolling, trolling, trolling All day, all day ¿Y qué más? ¿Qué me cuentas? ¿Qué ha pasado? ¿Hace cuánto estás en Los Ángeles? Seis meses Hace seis meses Hace poco, en realidad ¿Y usted? ¿Y qué tal? ¿Te gusta? Y a mí sí me gusta Pero me gusta más México Ya le dije Planeo ir a México Cuando Cuando regrese Ah, cuando tenga mis papeles Ya en unos meses Planeo ir a México ¿Y qué parte de México? Ah, yo quiero ir a Culiacán, Sinaloa Y Guadalajara, Jalisco Hola, hola, hola Sinaloa ¿Eso no es peligroso? La capital es Culiacán Y no está sola Porque aquí sigue A la madre Gente de México Culiac... No, sí, no Es peligroso, gente Jalisco, ¿no? ¿O no? Culiacán es Sinaloa Es una de las partes más peligrosas de México ¿Y por qué te gusta lugares tan peligrosos? Es que no es como por peligro Es porque nunca he visitado esa ciudad Y hablan mucho de... Culiacán es la capital de corridos Y me gustaría, pues, ver cómo es Ah... Vale Ya Makes sense ¿Y usted? ¿A qué se dedica usted? ¿Cuánto tiempo lleva en redes? Ah... Pucha No tengo ni idea, la verdad Muchos años en redes, la verdad Antes era youtuber Y ahora soy streamer En realidad no soy tiktoker, ¿eh? Soy streamer de Twitch ¿Conoces Twitch? Sí Conozco a los que hacen Twitch en Rusia ¡Me quitó la Wings, gente! Vuelta de honor ¿Qué significa eso? Mario ¿Qué pasó? No entendí nada Yo estoy perdido, ven ¿Qué pasó? ¿No perdí? Sí Ah, perdí Mierda Mi Wings me la quitó Me la quitó Maldita sea Estaba invicto Felicidades En la revancha que ganaste No se ponga triste Llevamos uno a uno ¿Quieres la tercero o se va? Sí, sí Quiero mi revancha ¿Para qué? La última Let's go, let's go Claro que sí Tiene mucho Tiene mucho para... ¿Y ese perro? No es perro Es el hermano de mi amiga ¿Y ladra tú? ¿Y qué, ladra? No, no, no Ah, ladró el perro Pero ahorita entró Ah Es un perro Su novia es Dayanita ¿Su novia es Dayanita? ¡Nos descubrieron! ¿Mi novia? No, no, no Es mi ex ¡Guadigo! Es mi ex Es mi ex ¿Mi ex? Ex ¿Sabes qué es ex? ¿Qué significa ex? Ajá Sí, sí sé Vale, vale Dayanita Sí sé que es ex Su ex se llama Dayanita ¿Quién es? Sí Es una cantante Es una actriz Es una... ¿Quién es? Mentira, mentira Te están trolleando Y yo te he dicho que todo el chat Te va a trollear todo el tiempo No, yo no tengo ex Sí ¿No tiene ex con su 30 años? No, no tengo ex Nunca he tenido novia Mentiroso ¿Qué pasó? ¡A la madre! Gente, no me van a dejar ganar ni una Gente, ya no puedo ganar Son nueve mil puntos Nine thousand Nueve mil puntos Nueve K No, ¿y usted sabe acento peruano Si es de Perú? Claro No, yo no tengo este acento peruano ¿Me notas acento peruano? Sí Sí, se escucha bastante Dicen ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? Sí ¿Tu amiga de dónde es? Mi amiga es de Guatemala Ah, ¿y conoces algún peruano? Mario, gracias Sí, conoce algo Un montón Ah, mira tú Sí, más o menos O sea, no es tan marcado Pero sí, más o menos Yo tengo acento español de España Antes tenía más Mucho más Pero ahora cuando vivía en México Se pegó más mexicano Como no mames, güey No mames, güey Ah, lo de Guatemala Sé canchita Que es significa güera Ah, tú eres güera Claro, porque eres rubia Güerita La güerita Ah, ¿no nos va a hacer un ritmo ahorita en live Para escuchar cómo hace ese trabajo de DJ? No, porque tendría que conectar todo Es un trabajazo Ok De cables y demás ¿Tiene videos haciéndolo? Pues la verdad es que no Porque recién voy a Voy a hacer una presentación en Mezclando así en TikTok Creo Y en Twitch, la final Entonces por ahora creo que no No hay video O sea, hay video, pero ¿Cómo te lo mando? O sea, hay un video antiguo Te puedo mandar uno Por Instagram Sí Pero yo no tengo el Instagram acá Tendría que ponerle mi celular Espera Por mi Facebook ¿Cuál es? No Facebook no utilizo Hace mil años Facebook no utilizo hace mil años ¿Quién utiliza Facebook? ¿Alguien utiliza Facebook? Y hace mil años No se utiliza Pero, a ver Sígueme en Instagram Y cosas que así te encuentro Porque yo no te encuentro acá ¿Cómo se llama en Instagram? A ver Búscame como Andy Con Y Andy ¿Me puedes poner en chat aquí la gente O enseñármelo? A ver Es Andy N-S-A-N Así, así, así Así es, exactamente Ahí me sigues Y ahí te sigo Creo que nos tenemos bloqueados Mutuamente Creo que somos ex Creo que somos ex Que no lo han terminado bien Oye, ¿no eres muy ex tú? No ¿Acaso no nos encontramos Nos encontramos en Rusia? Probablemente ¿Te imaginas? A la madre Nos conocimos en Rusia Nos llevamos mal Y nos bloqueamos ¿En qué parte de Rusia vivías tú? Estaba viendo su Instagram Pero no me sale No, neta No me sale A la neta, güey Espérate Voy a buscar el tuyo, ¿vale? ¿Cómo es? Deletreamelo Luba Es L-U-V-A Punto Con dos A Al final Con dos A al final Ya, ya te encontré Ya, te encontré Te encontré Te voy a seguir, a ver Un segundo Ahorita lo sigo Me voy a frisear Gente, pero no puedo mostrar esto Espérate Ok, ¿ya te seguí? Ya lo vi Ya lo vi ¿Ya lo viste? ¿Me seguiste? Sí Excelente ¿A qué se dedicaba en YouTube? Ah, videos Hacía de todo, literalmente Comedia Hice, en YouTube Hices de todo, literalmente Tú has hecho nada más blogs, ¿no? ¿Y cómo aprendiste español? ¿Quién te enseñó a hablar en español? Cuando yo vivía en España En Madrid Yo de pequeña empecé a ir A una familia española Y allá empecé Cómo aprender español Cada verano De 8 a 16 años Y ahí aprendí español Y luego vine a México Vivía ya 7 meses Se me pagó mexicano Ah, mira tú También hablo inglés Francés Y un poco árabe A la madre Ok, podemos hablar en inglés Ok, pero no me gusta hablar en inglés Porque tengo tantos razonales No sé por qué Solo empecé en inglés Creo que 5 o 6 meses Ajá Te gusta hablar muchos idiomas Te gusta aprender, mejor dicho Sí Y ahora pues apenas Como voy a empezar en eso de música Me gustaría pues La verdad yo quiero empezar A aprender más idiomas Claro, claro, claro Yo también sé este portugués Muy obrigado Yo viví en Portugal Vale como unos 3 meses de pequeña Ah, la madre Le pones como Le pones letra P Hoy me lo explicaron Ya Le metes ¿Cómo? Le metes a cada Cada palabra que quieres decir Le metes P O sea Como por ejemplo Lufa Le pones Lufa Y la segunda La primera letra Que es U Lufu Lufu Bufa Bafa Ah, Lufu Bafa Lufu Bafa Sí, Bafa Se me lengua la traba Se me lengua la traba Su voz no va con su físico Su voz no va con su físico Dijo ¿Quién? ¿El mío o el tuyo? El tuyo ¿En serio? ¿Cómo debo hablar? ¿Cómo debería hablar? No Tiene voz de locutor Tiene voz Tiene voz de locutor Ah Voz de locutor Sí Mi papá era locutor de radio Seguramente lo heredé ¿Neta? Sí ¿Te gusta que te hablen grueso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te gusta la voz gruesa o no? Sí ¿O te gusta que hablen más afeminados? Ah Ah Se pasó No ¿Qué? La voz, la voz Creo que escuchó mal Gente No, me gusta la voz ronca La verdad sí Ah, la ronca La aguda no te gusta ¿Qué? O sea, la voz aguda no te gusta No sé qué es voz aguda Ah, es como No sé cómo decirlo en inglés tampoco, eh ¿En ruso? ¿En ruso? Ah, sí, en ruso sí sé Eh, es este Es este Espera un momento Que estoy Ah, en ruso es Ostrigols 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 Ah, ya Ostrigols Seguramente Y en un año aprendió Privetkaq de la No, he aprendió Privetkaq de la Normal, ¿no? Estras Buche Espaciva Bolshaya Un montón, eh ¿Se escucha chistoso? ¿Sí? En inglés Así me escucho yo en inglés, sí Eso es cierto Verga, así tengo acento Espaciva Bolshaya ¿Está mal? Espaciva ¿Tiene un gato? Sí, tengo un gato ¿Quieres verlo? O sea, no están mentiendo de gato que se llama Connie No, 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 no Ese es mi hijo Este es mi gato, mira Grampi, ¿puedes ser un poco más presentable, por favor? ¿Qué está haciendo? Está ocupado el gato, está ocupado Está ocupado Está haciendo sus necesidades Me vas a perdonar por el gato ¿Estás en el Twitch Live ahorita mismo? Sí ¿Quieres seguirme en Twitch? Me haría mucha ilusión si me sigues en Twitch No tengo Twitch, pero lo puedo descargar La siguiente vez que hacemos Live lo sigo Excelente Listo Un viewer más, gente Un espectador más Vamos, farmeando Let's go It was a pleasure to talk to you Lubasha Pero quiero mi revancha, eh Quiero mi revancha ¿Otra? No, ahorita no Porque tengo que Tengo que Decirle a la gente que vaya Ok Tengo que prepararme Tengo que prepararme Ya la semana siguiente que salga mi canción Me conecto con usted para enseñarle Claro que sí ¿Hasta qué hora te vas a quedar conectada para la revancha? Creo que hasta las 10 Porque hoy voy a dormir temprano Mañana me levanto temprano O sea, una hora más Porque en Los Ángeles son las 9 Sí Vale, antes de que te vayas Me mandas un coso Y lo hacemos Ok Ok Ok, Lubasha Mucho gusto Un gusto Mucho gusto Mucho gusto Bye, bye 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 Gracias por ver el video.